Diputado Jorge Villacaña Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Gobernación de la 64 Legislatura de Oaxaca. Diputado, pues acaban de aprobar una reforma constitucional que permite a partir de ahora una equidad de género en los tres niveles de gobierno. ¿Considera usted que esta decisión que han tomado ustedes contribuye a la gobernabilidad del Estado y en este caso la reforma a nivel nacional? Claro que sí, mira, yo creo que lo que hicimos hoy es reconocer de manera muy expresa el trabajo y la importancia que de por sí tiene el papel de la mujer en la vida política, económica y social de México y en particular de Oaxaca. Estamos reconociendo que tanto a nivel electoral como a nivel económico, la mujer, como decía la diputada Lilia Mendoza, es una parte semejante, idéntica a la que ha venido desempeñando el hombre. Y esto yo creo que nos va a ayudar mucho a que al tener acceso a los puestos de decisión, al tener obligadamente que respetarse la paridad, podamos tener también otros puntos de vista en los problemas que nos atrejan política y electoralmente. Y en otro tema, diputado, su comisión, ¿cómo está trabajando en estos meses de recesión a nivel de las sesiones? No, nosotros, aunque estemos en periodo de receso, la comisión de gobernación no deja de trabajar, hemos seguido atendiendo infinidad de casos semana a semana. Todas las comisiones están obligadas a sesionar una vez a la semana y nosotros, aparte de la sesión, tenemos que atender a la gente que viene con alguna inconformidad. Hemos resuelto ya 131 dictámenes en lo que va de instalada la comisión y espero que podamos entregar buenas cuentas a fin de este año. ¿Alguno de los conflictos municipales más importantes que estén atorados por ahí? Tenemos tres, tres, a los cuales estamos cuatro con San Jacinto, San Jacinto, Camotlán, Tezotlán de Segura y Luna y San Dionisio del Mar. Que unos están en manos del Ejecutivo, otras están en manos de la Cámara y ya se han estado atendiendo. El martes tenemos una reunión ya definitiva con la comisión de gobernación para que podamos sacar adelante tanto San Jacinto, Amilpas, Tezotlán y Camotlán. ¿Qué mensaje le da a estos municipios, a sus pobladores para hacer una solución? Se pierde tiempo en cuanto al trabajo administrativo del Ayuntamiento, pero se tiene que hacer todo este trámite porque debemos observar estrictamente lo que marca la ley. Gracias, diputado.